Amorcito Mío Mío tan en secreto, mío tan escondido, mío tan especial Amorcito Mío, si no te presumo, ni le grito al viento es por no hacerte mal Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado Yo puedo esperar, un día, unos meses, un año, un siglo Y al fin yo he de amarte, una eternidad Música Amorcito Mío Mío tan del alma Mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito Mío Amorcito Mío 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 Y al fin yo he de amarte, una eternidad.